Felicidad, qué bonito nombre tiene Ándale Lo llevo todo Aquellos polvos que Asturias Está guardándome Una de dos O me llevo a ser mujer Llevo años enredada en mis manos Hoy el noble y el villano, el pobre La, 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 la Yo seré Para continuar en la brecha Me siento hoy como un aracón Fue Por una rubia loca Estaba muerto Cuchiveri, cuchiveri, chiveri Cuchiveri, cuchiveri, chiveri, chiveri